Hola, soy Álvaro Arizaleta del Columpio Asesino y hemos venido a tocar al Let's Festival. Muchas gracias. Música Lo que te has inyectado no lo apagará la muerte. El día pasa fuego lento, el diablo lleva el vento. Una campana fuerte suena por detrás de tus sonrisas. Hace bailar a tus dientes, hace trablar a los perros. El día pasa fuego lento, el diablo lleva el vento. Música La verdad es que hacemos una coctelera de los estilos que nos gustan. Y estos son el rock, el punk, la electrónica, el pop. Corre el cuervo en la bandera, los llanos comen al color. Como el oro de las campañas. El reino vive en los santos. Como cada la escala de... El último disco, La gallina, es nuestro tercer disco. Aún estamos girando, llevamos ya casi un año girando con él. Ahora, después del Let's Festival en mayo, nos vamos a China a hacer una serie de tres conciertos. Luego lo vamos a presentar en México. Y bueno, la verdad es que hemos tenido una muy buena acogida, tanto aquí como fuera. Música La gallina ya la conocíamos de haber tocado en otros festivales anteriores como el Tendencias. Y bueno, del Let's Festival pues estamos muy contentos de que hayan contado con nosotros y sobre todo para cerrar uno de los días. Espero que salga todo bien y que guste un poco ayer. Música Música Salud. Salud.